Rajoso Sierra, va, le tiene Berrío, el pase se viene Sánchez, 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 ahí está ¡Woooy! ¡Dio la vida, la victoria! Aparece nuevamente en el minuto 31, un pase fenomenal Agarra nuevamente Sánchez con las garapadas frontalmente, señores, buscando destino portería Ahí sale nuevamente el portero Nicolás Castillo que no pudo sostener el remate, red de piso sutil Hacia el segundo palo casi nuevamente, señores, el equipo de la media de la victoria mueve la balanza a su favor En la recta final del compromiso Aparece nuevamente en el minuto 31, un pase fenomenal Agarra nuevamente Sánchez con las garapadas frontalmente, señores, buscando destino portería Ahí sale nuevamente el portero Nicolás Castillo que no pudo sostener el remate, red de piso sutil Hacia el segundo palo casi nuevamente, señores, el equipo de la media de la victoria mueve la balanza a su favor En la recta final del compromiso